¿Qué tal, librería? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vero, soy Joby, soy Vero y hoy vamos a hacer un pastel estilo hombre que está de última moda y lo podemos ver en todas las revistas y en casi todos los casamientos porque es un pastel súper elegante. Es un pastel que tiene un degradé de colores precioso y que realmente viste cualquier mesa y cualquier celebración. Así que, ¿están listas? Comencemos tiñendo la crema de manteca. Voy a usar solamente un color y el que elegí se llama Riggle Purple. Es un color precioso porque es súper súper elegante. Lo que tenemos que hacer es agregar una gotita de color en la primera porción de Buttercream, en la segunda unas gotitas más para que quede un poquito más oscuro y en la tercera ya vamos a agregar más color para que quede más oscuro. Este es un pastel que hice ayer y lo puse en el refrigerador. No importa qué cantidad de pastel hagas ni el tipo de pastel que quieres hacer, pero sí es muy importante que sea alto para poder ver toda la diferencia de los colores y que quede bien lindo. Vamos a comenzar con el color más oscuro que iba a ir todo en el borde inferior del pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad, la verdad, chicas, no me salió lo que quería hacer y les voy a decir por qué. Usé crema chantilly para recubrir todo el pastel antes de empezar a decorarlo, lo cual es riquísimo y van a ver qué sabor es espectacular, pero ¿qué hizo? Que mi crema de manteca no se resbalara como yo quería. Entonces no me salió perfecta, pero siempre hay una manera de mejorarlo y de hacerlo igual de lindo. Lo que hice fue, en vez de tenerlo perfecto línea por línea, como ven en todos los tutoriales, lo pinté a mano como si fuera un cuadro. Entonces hagamos de cuenta de que son como olas del mar, no sé, quedó divino, como lo pueden ver. Después pinté un poquito el plato también porque ya estoy con la onda Picasso. Y arriba le voy a poner todas estas cosas deliciosas y súper finas que va a quedar un pastel súper lindo, aunque no era la idea original que tenía. Ya van a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdadera razón por la que hice este pastel tan hermoso es porque tengo dos cumpleaños y una fiesta de bienvenida de una amiga que estuvo fuera del país por mucho tiempo, así que bueno, como manera de celebración quise hacerlo y llevarse el off. Así que voy a filmar sus reacciones y les voy a mostrar para ver si les gustó o no este pastel. ¡Hola chicas! ¡Que se jatorna tan divina! ¡Te gusta! Lo mejor de las cortas de bebé es mirarlas porque no se las puede traer. Es que es una obra de algo. La verdad yo me quiero comer esto, pero no quiero comer nada. ¡Chau! Este pastel, como todo en la vida chicas, si no funcionan, denle la vuelta, pónganle su toque y van a ver que tarde o temprano va a funcionar y va a ser hermoso si le ponen su toque personal y su corazón en todo lo que hagan. Así que nos vemos en un próximo tutorial para hacer un nuevo pastel. Salga como salga, seguro va a ser hermoso. Les mando un beso grande y nos vemos. ¡Chau! ¡Yum! 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 Yum!